Mónica, claro, esto comienza como una mala noticia, un hecho desafortunado. ¿Qué pasa? Estamos con Efraín Rosales. Él se estaba movilizando hace unas horas hacia el terminal de buses para irse a Huaraz. ¿Qué pasó? En el taxi en el que abordó tenía un morral con 10.700 soles. Morral que desapareció. Sí, ante todo, es muy buenas noches. Este sucedió hoy día a partir de las 5 y 4 que acá en el terminal de Naranjal se había quedado un morral con 10.700 nuevos soles. Y las cámaras de ahí, del terminal, nos están facilitando a ver si... Gracias al apoyo que ustedes nos están brindando, a ver si nos puede identificar al carro y al chofer. A ver si puede ser una persona consciente, nos puede devolver el dinero. Claro, lo malo de esto, Mónica, Pedro, es que se trata... Ni siquiera es un taxi de aplicativo, es un taxista que tomaron en la calle. Sí. Que no lo tienen reconocido. ¡Carlo! Y la mala fortuna llegó a que... ¿Qué pasó? ¿Cómo así lo dejaron? Exactamente. O sea... Estamos viendo imágenes de video. Un poco, cuando no dejaron entrar al terminal y nos dijeron que no teníamos que dejarlos las cosas ahí. Y entonces ahí salgo yo agarrado la mochila y la otra mochila se queda en el asiento delantero. Yo iba al lado del chofer y me descuido un poco. Cuando el carro da vuelta, se cuadra y se había perdido el celular de mi sobrina. De ahí lo buscamos en el carro porque sonaba dentro del carro. Y esos, como todos ustedes, hay videos que van a probar que si no lo dejemos ir rápido al carro, más nos concentremos en el celular, no en la mochila. Claro. Y en las imágenes se ve que tú sales con una mochila, con la mochila que tienes acá. Sales con una caja también. Un televisor. El taxista se queda apartado, luego tú te marchas y él también se va. Sí, él estaba un poco nervioso porque quería irse rápido y nosotros no nos dábamos cuenta de la mochila porque ya bájense, bájense, ya tienen que ir menos de si hay. Pero el celular tembraba y le encontramos una de las casetas a la mano izquierda del taxi y estaba escondido en el celular. Claro. Pedro, tienes alguna consulta. Estamos viendo un video, queríamos comentarte a ti, al señor, que estamos viendo precisamente un video del momento en el cual él retira primero lo que parece ser una encomienda, un televisor, luego buscan el celular. Se genera una situación por la cual olvidan la mochila y estos 10.700 soles. Ahora, queremos aspirar al espíritu de buen samaritano del conductor del taxi. Mucha gente en su casa verá esta situación y dirá, ese dinero ya se perdió. No, tenemos, se le ven imágenes al señor que conduce el vehículo. Él tampoco probablemente se ha dado cuenta que se quedó el dinero ahí, está el número de la placa del carro. Es decir, yo creo que si podemos indicarle dónde está el señor para que puedan encontrarse, eventualmente devolver el dinero, sería esa forma de cerrar la noticia, como decía Mónica. Sería una forma muy, muy positiva de cerrar esta historia. Apelando precisamente a que quizá no se ha dado cuenta que está el Morral, quizá está terminando de trabajar, hemos podido ver la imagen, se ve una persona acomedida, ¿no?, con relación al pasajero. Entonces, evidentemente, podría, podríamos tener una buena noticia, ojalá. Abre la puerta para ayudarlo a bajar, se le ve servicial al señor que conduce el taxi y a lo mejor se dio cuenta después, pero regresas, no sabes finalmente dónde está el propietario de la mochila. Entonces, te vas a tu casa. ¿Dónde podrían encontrarse? Claro, acá también se está apelando a la buena voluntad del taxista que si se dé cuenta, que entienda que son los ahorros de un largo y arduo trabajo que tú has realizado para ahorrar todo ese dinero, ¿no? Sí, más que todo, está por acá, como tengo a mi hijito que está un poco mal, y si es cosa. Está sensible, necesita el apoyo de la gente, y del buen corazón, pues, de esta persona, a quien subió su taxi y espera, pues, que lo ayude, y lo ayude pronto. Bueno, te agradecemos, Carlos, y desde aquí... ¿Están en la comisaría en cuál? ¿En cuál comisaría están? Es factible que vayan a darle el encuentro. En la comisaría en Marañón. En Marañón. Altura de la cuadra 7, en Los Olivos. Y en todo caso, ¿hay algún teléfono de contacto? Quizá podría él entregar, o algún correo electrónico, alguna forma de comunicarse con él. ¿Algún teléfono de contacto para poder, quien pueda tener alguna noticia? Ella es la hermana de Efraín. ¿Algún teléfono? Mi número de teléfono es 712... Ay, perdón, me olvidé. Tranquila. Tranquila, tranquila. 912-758-206. O a nuestro WhatsApp. O a nuestro WhatsApp. Usted es padre. No lo vamos a repetir. Usted es abuelo. Mi hermano tiene su niño, que es especial, que necesita pañales, necesita muchas cosas. Sí, sí. Por favor. No queremos, como dice, ir en contra de usted. Simplemente queremos que usted devuelva el dinero. Porque ese le ha costado con mucho esfuerzo para mi hermano. Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos y cualquier noticia que nos llegue, nos vamos a hacer llegar de inmediato. Han ido a la comisaría para dejar constancia. Tranquilo, va a haber buena fe de la gente. Así es. No para que persigan al taxista. Han ido a la comisaría para dejar constancia de esta pérdida. Y estamos apelando al espíritu del taxista. Quizás sus familiares o él mismo se está viendo en estas imágenes que ha propalado el taxi y puedan encontrarse en la comisaría. Sería un bonito cierre de esta historia. Muy bien, muchas gracias y esperemos efectivamente que haya buenas noticias en los próximos minutos. Y ahí está nuestra información al 940-203-302. Nos puede llamar y podríamos ayudar a contactar precisamente para que puedan devolverle el dinero. Este dinero que es tan importante para esta familia. Y vamos a otro.